El alcalde de Silau, Enrique Benjamín Solizar Zola, no quiso explicar su negativa declarada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, tras haber sido citado para coadyuvar en las investigaciones para esclarecer la agresión hacia la periodista Carla Silva. Tras asistir al segundo informe de gobierno de la alcaldesa de Pueblo Nuevo, el primer edil aseveró que solo ha recibido una invitación, a la cual reiteró repetidamente que se dio respuesta en términos de derecho. Fue un documento que me hicieron llegar y al cual puntualmente di respuesta en términos de derecho. Hasta ahorita es nada más lo que hay. El pasado sábado 27 de septiembre, Zona Franca difundió un oficio emitido por la Coordinación de Investigación Especializada de la Procuraduría General de Justicia, donde solicita la comparecencia del alcalde de Silau sobre el caso de la agresión a las periodistas del Heraldo de León. Este tenía fecha del pasado 18 de septiembre. A pesar de que en diversas ocasiones Solizar Sola, el alcalde de Silau aseguró que la Procuraduría General no lo ha citado con respecto a la agresión sufrida por Carla Silva y Adriana Palacios, la dependencia estatal le solicitó presentarse a declarar desde hace una semana y media. Y ante la insistencia, si tenía la intención de presentarse o no, señaló. Bueno, yo insisto, ya se dio mi respuesta a la Procuraduría en términos de derecho. Posteriormente insistió en atribuir su negativa a respecto a la investigación y cómo debe de manejarse. Luego de difundirse esta comunicación entre el alcalde y la Procuraduría General de Justicia, el pasado domingo 28, el procurador Carlos Amarripa Aguirre advirtió que a pesar de ser una invitación, la dependencia a su cargo agotará todas las medidas para poder tener el testimonio de Solís Arzola. Ante esto, la respuesta de Solís Arzola fue la misma. Mientras sean en términos de derecho, nosotros estaremos respondiendo en términos de derecho. Pero entonces, bueno, no está obligado usted a presentarse, no se presentaría. No, no es que esté obligado, no, más bien yo vuelvo a insistir, dependiendo de la invitación o el documento que nos hagan llegar, se les dará puntual respuesta en términos de derecho, en términos legales. En ese orden de ideas manifestó que se extrañó por la difusión de esta comunicación emitida por la Procuraduría General de Justicia, lo cual aseveró. Muy extraño la forma en que por ahí un documento se expuso ante los medios y que es lo que ha dado origen a todos estos comentarios que me vienen haciendo. Yo no sé ni ignoro por dónde saldría ese documento, porque se supone que se está sujeto a una investigación ante una institución de buena fe. Pues tenemos que respetar términos y en su momento procedimientos. Cuestionado por las dimensiones internacionales que ha logrado el caso de la agresión de las dos reporteras corresponsales del diario El Heraldo de Encilao, el alcalde nuevamente reprobó el suceso y dijo ver con buenos ojos la intervención de la Organización de las Naciones Unidas en el caso. Vamos adelante. Yo creo que todos los medios que quieren intervenir en este caso, la ONU, para dar alguna postura, siempre será bienvenido y bueno en relación al esclarecimiento de los hechos.